cuarto encuentro señores se ve en el s11 bolivia se viene de generation de bolivia también simio mata simio estamos viendo quien se va a ir eliminado por ahora de generación tiene la ventaja no la incluyeron a janis está 15 no más lo vemos ahí a 15 pochito no hicieron el cambio tampoco hay cambios en el equipo de x creo que no tiene suplentes desde el derecho ahí están los muchachos de ese 11 ahí están los muchachos de dx a ver está clink ahí tiene el primer pick links cobra cuánto va el marcador ahí está en tu pantalla hermano dos rayitas negra para de x una para el s11 boliviano pareciera al revés no está muy mal eso porque mira si ves dos rayas amarillas pareciera que están llenando el lugar no pareciera que ese 11 va 2 y de x 1 eso está mal pero bueno las rayas negras son las que cuentan de x va 2 y ese 11 1 eso está un poco mal no me gusta porque cualquiera entiende que las rayas doradas son las las que han llenado el vacío no es éxito está mal pero bueno de x va 2 y ese 11 va 1 veamos veamos qué pasa gente acá y nuevamente le están haciendo la misma que le hicieron en la primera no pisar el palito será le hicieron ahí piquear acá hay será que sacan a digi a ver el s11 boliviano tiene dos piques yulian está en deuda en deuda a ver si saca algo en esta partida error del gráfico acá aparece en dx dice así no me fijé en el gráfico 3d voy yo me estoy fijando lo de abajito no más no me fije el gráfico este es el pan el panderson el choc new el tanque del equipo de dx tiene su coche y de la suerte con tu coche de la suerte no puedes perder está javier uy kufra acá hay javier están sacando culos otra vez está sacando el s11 una estrategia defensiva el de x saca un balón que es early brody urano veamos qué más sale por ahora el s11 boliviano está sacando la estrategia de defensa no nuevamente 2 a 1 de dx al s11 dyrod dyrod baneado por parte de generation lolita han baneado ver qué más choc new le falta línea de experiencia por esta mañana dyrod esmeralda por eso ya está baneada clean banean beatrix está libre pochito va a piquear a beatles supongo no último baneo para el s11 será este el último encuentro no hicieron cambio no entró janis dejaron nomás a kings espero que ahora sí juega el javier porque estaba bajo esa vez que lo piquearon dice a ver a ver no y yo lo vi bien nomás a javier yo creo que era lo más rescatable de la anterior partida a ver último baneo se lo tomó con calma farsa le banearon a moon no quieren ver esa farsa mamadísima de moon primer pique de la segunda ronda para de x se puede estar terminando el sueño alta brody balmo urano en esas animaciones 3d y aparece ruby también ahí bueno ahí está ufra javier y acai los dos piques para el equipo s11 no sé si hay gente y creo que todavía no hay gente no veremos qué onda dice hanky ahí están los últimos dos piques para el equipo s11 a ver tenemos a linja y link en manos de julia en el que yo tengo un poquito más de antecedentes porque son de mi servidor no entonces los conozco un poco más estos muchachos y no sé es el link no sé es el link muchachos ahí está que harry que harry para romper tanques muy buena decisión está balmo está urano está ruby muy buena muy buen pique ahí está un valir para poquear tanques que bien pensada las estrategias no hay gente no hay gente no lo puedo creer no puedo creer que no haya gente todavía se viene perú hermanos y eso no se llena con los encuentros de perú no mejoró ves hermano que aplazo para los peruanos que aplazo para los peruanos viejo pues no hay no hay gente no hay gente donde está la gente hermano quien se va a perder un evento presencial en lima en lima creo que hay 17 millones de personas quien se va a perder este evento presencial no sé por qué no hay gente huevo que alguien sabe por qué no hay gente dígamelo chiquitiquibum un bombito arriba mi equipo hay qué bonito y el huevón lo lee esa hueva vamos a ver qué pasa gente arrancó el encuentro nomás se viene el equipo de ese 11 se viene de generation x de bolivia ahí estaba la liga latán 20 22 se viene rubí lo tenemos a balmo abajo está que harry 00 11 11 versus de generación a esta week cuidado con el link el link está yendo a robar red le está yendo se puso chorizo el link va por el red directamente a ver está haciendo una estrategia a ver si le sale bien el web está en su club a julien les está diciendo creo que ya lo vieron por lo menos lo escucharon a ver se va a wish por el blue y va a hacer la lechuga y va a ir al red no pausa 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 pausita vean vean el mini mapa vean el mini mapa y han visto no estaban todos en el blue de link había una cf tremenda en el blue del hijo se fue a lima el otro está ahí recordándolo no veo coche y el coche es el panda el panderson humano el chacniu de de generación que pasa mi nombre en el juego my baby link el que arrancó el cuento arrancó el cuento vámonos vámonos ahí está 15 cuidado con chiquinho vemos 0 0 2 a 2 2 3 2 a 2 2 3 vemos a clins cuidado se está metiendo ahí con hay a clins lo pusieron de jungla ok tú qué pedo a no esta experiencia muy al estilo rdq ahí está julien retrocediendo recordemos que en rdq indonesio r7 va con clins o con con clins con acá iba línea de experiencia eso está haciendo el equipo me parece una buena maniobra me gusta más de expi el pandita no me gusta tanto de jungla muchachos me gusta más de expi el panda lo prefiero como lo utiliza rdq de indonesia no es porque me influencia yo pensé siempre que es un buen expi el pandita bien ahí cuidado panda cuidado está retrocediendo retrocese retrocede clins el panda es raro castear acá y al frente y el otro se llama panda y ahora no hay tal panda cuidado con crisis se pueden confundir no viene pochito retrocede bien el tequilazo va a ver se está metiendo 1 a 0 de generación ya nomás empezaron con las skills y el quien fue el primero a morir julien ahí se está metiendo cuidado el julien va saltando tequilazo está complicado sacaron una alineación de ley ya les dije yo quieren ganar tienen que sacar el y no quieren hacer caso pues bueno decidanse hermanos están a pronto de ser eliminados y sacaron una alineación conservadora los chicos de ese 11 no es leerles alineación que están mostrándonos veremos un cuidado muy está construido no está construido y utilizaron a chaco de soporte que es que tiene que ser soporte siempre el valir siempre tiene que ser support y suficiente el daño mágico para tener dos tanques tres tanques tienen no vamos a ver qué pasa bien el mundo está tequilazo ahí está el urano también metiéndole bien a wisp dándole cuidado con un reto se tequilazo ahí está el panda vamos va tequilazo chacnú ahí con su rubí viene el pepazo de kings tratándose de robar tortugas para wisp la tortuga julien sale pero de milagro ahí con nada de vida lo van a reventar buena del de la calle se llevó al valir el acá y se lleva al tanque del otro equipo clean se está tocado se lo reventó no más el urano termina muriendo alguien más nadie más muere sigue el urano peleando el urano que empieza a retroceder panda porque no tiene no tiene maná y aparecía 3 a 1 un que arriba de generation hace objetivos hace las kills la primera que fue para el panda vemos aquí la repetición como salió con la vida que salió julien y lo terminó reventando el panda y no a valí vemos ahí al panda está clean tratando de parmear también interesante peg de acá y es muy interesante porque tranquilamente y lo mata al durano bien al dejo está con el spring en durano bien el tequilazo cuidado le quiere meter el brinco a quiz no la agarraron retrocede viene chacnú vamos lo puede jalar lo vamos lo van a maltratar uy qué buena última y metió el tequilazo retrocede muy bien el link a ver está complicado se va a morir muy se muere muy julien está bien complicado tiene que salir de ahí lo reventó al efo se olvida qué buena última metió ahí papá reacción lenta también de king salta el tequilazo cuidado lo están estuneando le mete en la segunda cuidado tequilazo viene con pochito retos de pochito vale fo cuidado con chacnú arriba está la calle viene al efo 11 52 casa arriba de generación se quiere meter se quiere meter en el siguiente encuentro por la línea inferior quiere enfrentarse al equipo de contra quien juega contra new way de méxico quiere enfrentarse a méxico el equipo boliviano reto se lo reventaron ahí a julie no viene al efo cuidado con wisp no pasará se llevaron también a javier papá lo de al efo listo lo están destrozando ese 11 sale con una alineación convencional viene panda conservadora la alineación del ese 11 bien complicado no se la quiso jugar ese 11 ni modo pues señores a perder no más viene julián cuidado con el panda veremos así se está despidiendo el equipo de ese 11 por lo menos en cinco minutos no hay vestigios de que pueda remontar esta situación el equipo de ese 11 se está despidiendo el campeón de bolivia con una pésima participación a de chacnú con muchas críticas con muchas observaciones mucho hate le hicieron renunciar ahí del rol de mago a a janis vamos a ver qué pasa viene julien le está metiendo presión ahí va julien le va a hacer presión a la torre es lo que tiene que hacer un link cuando le están pasando por encima su equipo bien al efo cuidado que puede limpiar lo agarró lo estuñó a julien y ahí boom lo que se posiciona que inteligentes son estos muchachos va a meter la última julien hoy qué pasó falló la última falló la última link se guardó la última hasta el final alcanzó a limpiar bien el tequilazo que está solito banco pochito y el panda que es durísimo banda que es durísimo viene muy cuidado solito se metió el mundo a ver se regenera bajo un link quiere saltar se murió el cufra se murió el cufra de tequilazo va panda lo están destrozando al ese 11 mete el bicilazo no pasa nada moon se había regenerado ya van por el panda le están haciendo buen bien buen cariño pochito trata de hacer algo reto se echando bien el panda va bien el panda reto se debe echar mi uva pochito becha no viene pochito cuidado le hacen cariñito para el panda cuidado con julie vamos a tener la última reto se llama julien viene el panda está el balmo se está queriendo meter bien el cliente van a ser cariñito retrocede clink ahí está la ruby metiéndole 727 25 cas 5 cas 5 casas rival de generación cuidado con tequilazo le están saltando bien el clink lo están agarrando mete el pepazo le van a romper la torre bien el clic cuidado con crisis de vientan a la calle viene wispad tequilazo viene boom ahí está la carry viene clink cuidado con pochito viene panda 727 24 gas para de generation viene el balmo que está cortando línea y contra tequila cero respeto venía se me sobame las bolas le dice retrocede a ver lo pueden estudiar liso se pone wisp lo torea y mete el misilazo javier para tratar de poquear mira donde se posiciona chaco va wisp una alineación que lo está destrozando el equipo de dx vamos a ver está con cinco mil seis mil de oro seis mil de oro arriba saltó tequilazo la tortuga es para balmo no más ni así pueden robar madre mía querida va tequilazo salta tequila tiene la ulti lo estuñó ahí a wisp metió el brinco clink lo está agarrando lo agarraron a wisp buena ulti del panda hicieron mucho esfuerzo para lograr matar a wisp retocede salieron vivos brody está tocado va tequilazo la agarraron a mundo reventaron a un bien el link se está recuperando el c11 a ver un error ahí hay pero lo terminaron matando white paul le van a hacer salió de ahí el urano mira el urano lo va a perseguir a julien quedó solo urano se sobreextiende el equipo de degeneración y en una una jugada rebaja la ventaja a 3k nada más sigue julian ahí limpiando farmeando se recuperó ahí con una buena ulti de clink una buena ulti de clink fue suficiente muchachos con la vida que salió ahí viene el panda arriba está metiendo presión link se trata de recuperar el equipo clink 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 y pochito viejo los mejores jugadores de este s11 si algo si algo va a pasar en este equipo s11 son clink y pochito lo mejor que tiene este equipo lo mejor que tiene este equipo muy muy alto el nivel de esos dos muchachos viene ahí está saltando la calle está agarrando cuidado lo agarró alefo pero kings no le hace no tiene nada que tirarle viejo por dios lo terminaron matando qué buen trabajo de clink hermano está jalando muy bien el wish lo está empujando lo habían dejado solito alefo nunca llegaron mete presión urano abajo urano le está metiendo presión 7 a 8 7 a 8 7 a 8 y clink y pochito tratando de equilibrar las cosas 23 a 26 sólo dos casas ahora está llegando a 24 dos casas ahora nada más empieza a pusiar a pusiar julien se está recuperando el equipo de ese 11 parece parece que quiere parece que no se quiere ir ese 11 cuidado que ven este quilazo viejo cuidado que ese 11 no se quiere ir hermano está poniéndole corazón ahí está metiéndole bien es clean dando dejándolo todo en el terreno viene le metieron la última panda 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 lo trajeron para y lo silenciaron no lograron acarar más la última y metió pero saltó ahí el tequila se le meten la útil lo revientan al urano muy bien buen trabajo de los tanques por favor se está recuperando el ese 11 viene julián le está dando al lord with pero cuidado que no tienen a su tanque no tienen al urano viene clink le está metiendo a ver se está peleando clink lo que juega este hombre lo que juega clink el corazón que le pone clink viejo viene tequila bajo julien se está metiendo lo van a llevar a chacrión se lo llevaron a chacrión viejo está tocado ay 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 mún julien el lord el lord está cerca el lord está cerca a ver qué pasa viene muy retrocedió bien al enfoque cuidado que saltó este quilazo el lor el lor es para el balón viejo julien falló la reti viene wii se está metiendo la imparable marca wii se está metiendo con todo lo reventó pochito que lo que juega pochito hermano lo que juega pochito lo que juega clink viejo me da me da me me van a hacer llorar estos concha su madre 601 a pochito viejo le ponen alma vida y corazón entre clink si pochito están tratando de revertir y tequila tequila se está uniendo a ese trío los tres están poniendo el alma en esta partida vamos a ver viejo qué corazón que le ponen viejo en serio enseña enseña me hicieron emocionar hermano se nota las ganas que le está poniendo estos muchachos viejo que bien por la calle viejo lo reventaron horano vamos pochito carajo mira me pusieron sentimental esto concha su madre viejo bien el clink cuidado con chacnú vale phone viene clink se está de x pone el corazón el equipo de ese 11 viejo por favor lo que está haciendo clink y pochito increíble hermano viene clink estamos 12 9 12 9 31 31 salta tequilazo que también se empezó a jugar hermano le mete la otra y clic los ruedas que van reventando a un viejo está vivo el ese 11 viejo por favor lo declin sin pochito y según este quilazo al baile están tratando de revertir esta situación 13 a 9 32 a 32 viejo ay 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 viejo me emocioné me emocioné en serio viejo ah puta me hicieron emocionar estos muchachos viene pochito va tequilazo están poniendo le van a poner corazón abajo 13 a 9 32 a 32 bien el panda cuidado con el bali el bali le va a meter con el balbo más abajo viene el panda está la calle qué bonito qué bonito le están dejando todos los chicos de ese 11 viene julián 13 9 33 a 33 33 a 33 viene julián citó cuidado a ver qué pasa viene julián pausa técnica no 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 puedes poner una pausa técnica en este momento en argentina se puso la grande argentina y terrible traidor ahí está arrancó el encuentro señores en los momentos más emocionantes vino esa pausa pero bueno era necesaria viejo ver aquí se fueron muchas emociones loco hay más bien no fui a relatar porque pueden poner mi cara llorosa y en imagen el viejo que mamá de verdad me emocionó vamos a ver a clean si pochito ahí como dieron vuelta a esta cosa viene a estas clientes le está metiendo la última agarraron al panda al urano lo van a reventar retrocediendo cuidado con tequilazo aguantó viene julien miremo retrocede si fue un pic clave el de carri puro tanque son balmo urano rubí y hasta el hasta el valín que se está armando de tanque bien el clins cuidado con tequilazo va link metiéndole por abajo trata de pushar también es lo que puede hacer ahí julien cuidado con tequilazo buena última y aquí lo destrozaron al panda aquí lo destrozaron al panda es que son los tres es que son los tres hermano son los tres son los tres tequilazo se unió al baile clín si pochito están revirtiendo esto tequila se une son los tres y nadie más que los tres los que pueden hacer esto posible viene wills cuidado común se vuelve clins ahí se junta con tequilazo viene whips se están juntando los tres viejo vamos a ver qué pasa a ver el tequilazo uno último por padeo que rico salto le metió alefo retocede que buena de clic viejo mira apareció atrás lo que está haciendo clic tequila y pochito hermano es para recordarlo viene ahí mon viene pochito tequilazo creo que este es el mejor encuentro de toda la liga latán de tequilazo cuidado común ahí viene clins cuidado le están metiendo la revista rubí buen trabajo del equipo ese 11 viene pochito viene pochito haciéndole imposible el lorres para el equipo de ese 11 casi web se lo lleva y papá el ese 11 está vivo gracias a clins gracias a tequilazo y gracias a pochito que bien que están jugando esos tres hermano en qué rato se juntaron en qué momento este tridente empezó a conjugar empezó a hacer sinergia entre los tres y los tres dijeron vamos a la mierda vamos a acarrear a estos mancos los tres están jugando juntos ahí está 15 pero con el acá y ver a clins se está metiendo abajo julien metiendo metiendo fuerza que pasa con el panda manteniendo pasiva y lo van a pillar al pan y lo van a reventar ahorita rompe la torre media ve julien por abajo con su link está metiendo presión viene tequilazo abajo arriba rompe la torre lo mejorado 14 minutos se viene el ese 11 loco se viene el ese 11 loco viene tequilazo cuidado con pochito se recupera viene clins ahí está panda va a recuperar viene el or por arriba está saltando viene el panda viene clins cuidado común viene el panda viene muy ahí está clins 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 el panda sale mete la última y julien muy bien muy bien ahí le hizo julien lo terminó matando a lefou bueno lo va a ganar ese 11 viejo le va a ganar ese 11 viejo le agarraron a gabalmo que no chacnió esta lor métanle métanle el nexo métanle el nexo métanle el nexo victoria de ese 11 viejo lo de clins lo de clins pochito y tequilazo hermano lo de clins pochito y tequilazo viejo lo de clins pochito y tequilazo hermano mantienen comida al ese 11 lo de clins pochito y tequilazo para mierda para enmarcarlos viejo 2 a 2 ahora es para cualquiera hermano ay 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 estamos con el mvp pochito 10 06 julia la juan julia la juan julia